Luna caliente de Mempo Yardinelli Eran las 5 y 20 de la mañana y aún no empezaba a amanecer. Habían pasado solo minutos desde que corriera, alejándose del puente, rumbo al sur, rumbo a la ciudad. Ya dos automóviles y un camión habían sobrepasado su línea. Ramiro se apartó de la carretera, escuchó ronquidos de motores y se escondió entre unos arbustos. Lo que indicaba que nadie se detenía en el puentecito roto. ¡Nadie! Las obras públicas en mal estado no sorprendían a nadie ya, de modo que pasaría un buen rato hasta que se descubriera el Ford semi-hundido. Entonces, cuando calculó que había caminado lo suficiente, se dispuso a hacer dedo, sin dejar de caminar, ahora más calmado, aunque el cansancio empezaba a dificultarle la marcha. Un minuto después, un enorme camión con acoplado, con patente de Santa Fe, se detuvo ante sus señas. ¿A dónde vas? le preguntó el conductor desde la cabina. Era un moreno que viajaba con el torso desnudo y asomaba un brazo, que parecía un guinche y tenía un tatuaje borroso. Ramiro se dijo que ese tipo podía tutear a cualquiera sin temor. ¡Para donde le quede bien, chamigo! respondió Ramiro, intentando hacer un acento aparaguayado, sin mirarlo a los ojos. Voy a resistencia, a descargar y después sigo a corrientes. Está bien, me bajo, me bajo bien en el centro. Bueno, súbite. Ese acento, qué acento raro me salía. Ya en la cabina, en tono casual y mirando hacia afuera por la ventana, con su evidente tonada paraguaya, que no era tal, iba a agregar que había decidido caminar hasta que alguien lo llevara, que buscaría un mecánico y que luego seguiría a Santa Fe. Ramiro le agradeció desde lo más profundo de su corazón y se recostó en el asiento, viendo que el tipo ni siquiera le contestaba. Recordó velozmente todo lo que había pasado esa noche y se preguntó si no era un sueño, acaso si era algo que le estaba pasando a otro. Bueno, abrió los ojos sobresaltado, lo que veía era el paisaje chato del norte chaqueño, con sus palmeras dibujadas en la noche, con su selva sucia y ese calor inaguantable, persistente, un calor que casi se podía tocar. Espió al camionero que manejaba concentrado mordiendo unas carbadientes. No, 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 no era un sueño, no. Volvió a cerrar los ojos, escuchaba el ronroneo del diésel, se relajó unos minutos apenas. Miró el reloj, se alarmó, eran ya las seis menos diez y empezaba a clarear. Debía caminar unas ocho cuadras hasta su casa. Lo peligroso era que su familia lo escuchara entrar. Cuando llegó, abrió la puerta con mucho cuidado. Se quitó los zapatos, cruzó el living en completo silencio y entró a su dormitorio cerrando la puerta. Cristina hacía sus ejercicios de la mañana. Luego iría a calentarse el café, su madre en el baño. Por segundos, todo había salido bien. Se desvistió vigilante y con mucho cuidado. Se durmió preguntándose si en París hubiese pensado que él, Ramiro Bernández, alguna vez iba a ser capaz de tanta sangre fría. Habría jurado que no. Pero ahora, después de semejante noche, sabía ya que era cualquier cosa posible. Y que él era posible para cualquier cosa. Cuando abrió los ojos, observó que el sol se filtraba por entre las rendijas de las persianas de metal. Seguramente su madre lo había encendido. Un velador. Se asombró de no haberse despertado. Pero claro, la vieja tiene pies de lana. Solo una madre puede entrar así a la habitación de un asesino sin que éste reaccione. Asesino, repitió, moviendo los labios pero sin pronunciar la palabra. Asesino, repitió. Sintió un súbito dolor de cabeza y se relajó. Acababa de darse cuenta de que estaba completamente tenso. Afuera su madre hablaba con alguien. Sí, querida, no querida. Decía y parecía sorprendida y alegre. ¿Debía hacer alguna visita? No había dormido mucho. ¡Qué casualidad! Nunca se te ve por aquí, decía la madre. Y la voz parecía acercarse a su dormitorio. Ramiro se alertó. Un minuto, querida. Esperá que voy a ver si está despierto mi hijo. Ramiro se zambulló en la almohada y cerró los ojos. Justo en el momento en que la mamá entraba al dormitorio. Ramiro, él abrió un ojo, luego el otro. Bueno, en realidad fingió estar dormido o algo así. Querido, te busca Araceli. ¿Qué? Ramiro saltó horrorizado y casi gritando. Sí, querido, acá te busca Araceli, la hija del Dr. Tenema, donde es Fontana. ¿Dónde estuviste vos anoche? Querido. Querido.